Buenos días de nuevo a todos a todas, también a aquellos que nos estáis siguiendo online. Estamos en esta tercera jornada del curso de verano sobre la protección de los valores comunes de la Unión Europea y el panel, que es el último de los paneles de este curso de verano que tenemos a continuación, tratará sobre la paz como valor global y la invasión rusia de Ucrania, sin duda un tema de muchísima actualidad, en este caso algo de lo que no nos gustaría hablar, pero bueno, es necesario hablar de ello. Tenemos para ello tres panelistas de primer nivel, que los presentará el moderador y dinamizador de este panel, que será el profesor Juan Manuel Rodríguez Barrigón, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura, y entre los panelistas tenemos a una de ellas, que no puede venir de manera presencial, pero que se conectará online y con la que ya entiendo que estamos en contacto. Así que, sin más dilación, profesor Rodríguez Barrigón, la audiencia es suya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar el panel séptimo, que con el título La Paz como valor global y la invasión rusia de Ucrania, pues va a contar con la participación de tres excelentes panelistas. Jugar con los valores en un curso de verano hace insoslayable también hablar de este valor de carácter, aquí han puesto global, yo creo que es universal por terminología clásica, que es la paz. Y hablar de la paz en tiempos de guerra es una cuestión que requiere valentía, porque yo creo que se ha instalado en nuestra sociedad un discurso bélico, explosivo. Es cierto que la situación es dura, es muy complicada, es horrible ver cómo en la propia Europa tenemos un conflicto armado de alta intensidad, cosa bastante desconocida, relativamente sorpresiva para este proyecto continental basado en valores, pues tenemos que retomar tristemente la paz. Bueno, esta consideración previa me sirve a mí para adelantar lo que va a ser la primera participación que corresponderá a doña Patricia González Aldea. Ella es profesora titular de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complementense de Madrid, diplomada en Altos Estudios de Defensa Nacional por el CSDEN, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha sido profesora visitante en universidades de Rumanía, Lituania, Polonia, Rusia, Irlanda, Rumanía. Es miembro del Spanish Warming International Security y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, pues con este currículum nos pone de relieve, entre otras muchas cosas, que conoce la realidad del este de Europa. Así que tiene usted la palabra. Buenos días y muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes en Juste, a los directores y a la Universidad de Extremadura, a los directores del curso también, por contar conmigo para esta intervención. No sé si voy a ser la única que va a utilizar esta presentación, pero no se asusten, son imágenes, porque lo que quiero poner de relevancia hoy en mi presentación y darle también un tono optimista a este clima bélico en el que vivimos, con la guerra de Ucrania, son la labor que pueden hacer tanto las mujeres como el periodismo en un ambiente bélico como en el que vivimos. Cuando leí el título de esta ponencia que hoy voy a darles, inmediatamente pensé quién representa la paz, quién podría ser esa representación de la paz como valor global, universal, como decía el profesor. Y inmediatamente me vino a la cabeza Gorbachev y me vino a la cabeza porque justamente en 2002, cuando se le dio el premio europeo Carlos V en esta misma sede, yo estaba aquí. Fue una coincidencia, pero yo vine con Diego Carcedo, periodista, escritor, profesor universitario y compañero en aquel momento y actualmente presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, que no sé si conocen esta asociación, y que fomentan, entre otras cosas, los valores de Europa y comparten con los periodistas el valor de Europa. Se premió entonces a Gorbachev por lo que representaba, por su papel que había tenido en el fin de la Guerra Fría, por supuesto, y por su promoción de los derechos humanos. Posteriormente, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha señalado que hizo más que cualquier individuo para terminar de forma pacífica con la Guerra Fría y su compromiso con la paz en Europa ha cambiado la Europa que conocemos ahora mismo. Su compromiso con Europa le llevó a ser Premio Nobel de la Paz en el año 1990, siendo el segundo ruso al que le concedían este honor. El primero, como saben, fue Andrei Saharov, otra figura muy prominente, un activista de los derechos humanos también, con un premio que reconoce dentro de la Unión Europea precisamente esa promoción. Y el segundo ha sido bastante reciente, el segundo premio Nobel ruso, ha sido en el 2021 Muratov, un periodista que ha publicado durante mucho tiempo en un medio, que no sé si los conoce, un medio muy crítico con Putin, que es Novaya Gazeta. Bueno, efectivamente, esta Novaya Gazeta, en ella también colaboró una periodista que seguramente conocerán, que es Ana Polikovskaya, una periodista muy crítica con Putin y con todo lo que estaba haciendo entonces en la guerra en el Cáucaso y que fue asesinada en el 2006 en la puerta de su casa en unas circunstancias, digamos, bastante oscuras y que no han llegado a esclarecerse del todo. Pues bien, como les decía, Gorbachev simboliza en la recogida de este premio una apuesta por la paz, el nuevo pensamiento que vino después de la Guerra Fría, apostando por la solución pacífica de los conflictos, reduciendo esa carrera de armamento característica de la Guerra Fría, pero sobre todo lo que hizo, lo que hubo después de Gorbachev fue lo que se llamó un colapso absoluto tras la desintegración de la Unión Soviética que hizo que un personaje como Gorbachev, que aquí era muy admirado en Occidente, hablábamos de Gorbimanía, la gente tenía un interés, había premios a Gorbachev, sin embargo, dentro de su país la figura de Gorbachev no tuvo ese reconocimiento debido a las crisis económicas, debido a los nacionalismos secesionistas que había en ese momento. Bueno, esto me llevó a pensar el papel de Gorbachev en relación con Putin y fíjense que aunque puedan pensar que es, y lo es de hecho totalmente el opuesto a Putin, durante sus inicios Gorbachev reconoció el papel que había tenido Putin en contribuir de alguna manera a que esa Rusia continuara de alguna forma unida y no sumida en el caos. Y hay una declaración que quiero leerles porque me resultó bastante chocante. En el 2006, en el periódico ABC, le hicieron una entrevista a Gorbachev y decía de él que Putin recibió un país sumido en el caos, en todos los terrenos, que solo por haber evitado la desintegración de Rusia merecía aparecer en enciclopedias, imagínense esto, y dice, ha cometido errores, pero el balance general de sus dos mandatos es positivo. Y decía, no se convertirá nunca en un dictador. Esto lo dijo Gorbachev en 2006, tiempo después, porque la relación de Putin con Gorbachev fue de altibajos, Gorbachev estuvo fuera de la Unión Soviética, luego Putin le dejó que volviera, vamos a llamarlo así, pero es que incluso Gorbachev en Ucrania, cuando ha habido la anexión de Crimea, en el tema de Ucrania, tampoco se mostró muy crítico con este tema, lo que hizo que el gobierno de Ucrania durante cinco años le prohibiera el acceso al país. Entonces, bueno, vemos que es una figura que es emblema, por supuesto, de la paz en todos los sentidos y que según fue evolucionando la propia situación de dentro de la Unión de Rusia, en ese momento se dio cuenta de algunos errores que se habían cometido. Otro dato interesante sobre Gorbachev es que un año antes de su muerte, en el 2021, dijo, y esto es muy señalable, acaba de ser la reciente cumbre de la OTAN, que los líderes occidentales le prometieron no expandir la OTAN tras la caída de la URSS y que él se sintió decepcionado o engañado con este tema. Bueno, pues también piensa esto Slomo Benami, que es un conocido, como saben, político, diplomático israelí y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Y en una reciente conferencia que ha hecho en el INCIPE, Slomo Benami coincidía también con, en algún sentido, con esta no necesidad de ampliar o expandir la OTAN en este contexto, lo que decía, desde luego, Slomo Benami, lo que no justifica para nada la brutalidad que hay ahora mismo en Ucrania. Bueno, por tanto, vemos que en el terreno de la paz, y esto quería ser como una introducción a los aspectos positivos y en los que creo que podemos contribuir, tanto desde el punto de vista de la perspectiva de género con las mujeres como desde el punto de vista del periodismo, esta era la situación, como les digo, en un contexto bélico en el que llevamos más de un año. Bueno, hablándoles de esa perspectiva de género y del papel que pueden jugar las mujeres, quería hablarles brevemente de esta mujer de la izquierda, de mi pantalla por lo menos, que es Catherine McCartley-Kellegger. No sé si la conocen. Ella es la fundadora a mediados de los años 80 de una organización que fomenta el papel de las mujeres dentro de los asuntos de seguridad, que se llama WISE, Women in International Security. Bueno, pues su rama española es SWICE, con la S delante, The Spanish Women in International Security, de la que soy miembro, como ha dicho el profesor, como me ha presentado, y de la que es presidenta mi amiga y compañera, Marian Caracuel, una experta en asuntos de defensa y especialmente en temas OTAN. Bueno, pues Catherine McCartley lo que quiso es, sobre todo, impulsar esa presencia de mujeres. Aquí veo un público más o menos, hay bastantes chicos, pero bueno, mitad chicas, mitad chicos, podríamos decir, está bastante equilibrado. Bueno, pues cuando ella accedió a algunos puestos relevantes, como el Consejo de Seguridad Nacional, bajo la presidencia de Jimmy Carter, en ese momento las mujeres ocupaban un 14% de los puestos principales. Es verdad que ha pasado el tiempo y estas cifras se han ido corrigiendo, pero nos hacemos una idea de la importancia de la voz de estas mujeres y fue la única con un doctorado en estudios de seguridad y defensa por el MIT, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en mediados de los años 60. ¿Qué han hecho las mujeres o cómo, de alguna manera, las organizaciones internacionales han apoyado esta iniciativa de que haya más paz, de que haya paz, pero con el apoyo y la presencia de más mujeres? Bueno, todos conocerán la conocida resolución de Naciones Unidas, la 1325. No sé si así levantan la mano por aquí, ¿cuántos de ustedes presentes la conocen esta resolución? Me sorprende porque es una resolución que llevaba hace 23 años. Es una resolución muy novedosa, con muchas lagunas de eficiencias que podemos achacarle, pero con el mérito de haber sido una resolución que aboga por la participación y la representación de las mujeres en prevención, gestión y solución de conflictos. Y en algo que es mucho más importante y que está pasando ahora en Ucrania, que es la defensa de los derechos humanos, sobre todo la violación, el asunto de las violaciones y que tanto genera, es una situación muy lamentable dentro de los conflictos. Entonces, en torno a esta resolución que me gustaría repetir, la resolución 1325 del año 2000, se han articulado una serie de planes nacionales en distintos países que han ido avanzando a distinto ritmo, es verdad, pero bueno, con sus más y sus menos. De hecho, España en 2007 fue la primera en poner en marcha el primer plan nacional para la implementación de esta resolución y de que hubiera una agenda de mujeres, paz y seguridad. ¿Qué implicaba esto? Pues más presencia de mujeres en las mesas de negociación, cuando se negocia la paz. Más presencia de mujeres cuando son mediadoras. Más presencia de mujeres no solamente en las Fuerzas Armadas, en el despliegue de esas Fuerzas Armadas, sino también incluso una educación, una instrucción en cuestiones de género, porque sabemos que la guerra no afecta de igual modo a las mujeres, que son víctimas, como he dicho, sobre todo del tema de las violaciones. Bueno, pues en este primer plan se contenían además pues otras directrices, no solamente en el ámbito de cada país, sino también en el ámbito europeo y de otras organizaciones internacionales. Entre ellas, la OTAN. Y dentro de la OTAN ha habido, he elegido quizás la OTAN por la actualidad del tema, porque ha sido la cumbre recientemente y porque queremos saber cómo está avanzando y fijarnos en los pasos que se han dado. Bueno, pues la OTAN además presume de ser una de las organizaciones que más ha implementado esta Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y que más visibilidad le está haciendo. Tiene una representante especial del secretario general para estos temas. Durante un periodo de tres años aproximadamente ha sido Claire Hutchinson, que tienen a la izquierda, y actualmente es la italiana Irene Feline. Irene Feline tuitea en sus cuentas de Twitter y es algo que me llama la atención porque todos más o menos vivimos ya en una era que seguimos a gente, tienen poquísimos seguidores. Y digo, no puede ser que estas mujeres tan importantes que están luchando por nuestros derechos no tengan más visibilidad. Y por eso he querido hacer la presentación con imágenes para que no solamente quede el nombre sino que quede la imagen de estas mujeres y lo que están haciendo. Dicho lo cual, está muy bien lo que están haciendo en la OTAN pero también es mejorable como todo. Podemos hacer cierta crítica, de hecho alguna crítica que se ha hecho sobre el despliegue que han hecho ahora en Ucrania tiene que ver con que, bueno, no le han dado la visibilidad necesaria y se ha centrado más que nada en lo que algunos llaman la parte más militar de la presencia de mujeres desplegadas pero no tanto en la labor de asesoramiento de acompañamiento etcétera. Ay, perdón. Bueno, y justamente tuve ocasión de asistir en 2019 a este seminario encuentro de 30 años en el Ministerio de Defensa 30 años en Misiones de Paz La mujer como agente de transformación. ¿Por qué se puso este título tan relevante? Porque el segundo plan nacional de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad se aprobó en 2017 termina justo este año en el 2023 y ya hacía eco de algo que tenemos que tener muy presente. La mujer ya no solo era vista o percibida como una víctima de la violencia sexual o de otro tipo de infrarrepresentación sino que las mujeres eran sobre todo agentes de cambio y transformación y eso lo saben muy bien en las Fuerzas Armadas que decían en este seminario por ejemplo que allí donde hay mujeres es más fácil o es más posible lograr una paz duradera donde haya esa presencia de las mujeres y las mujeres militares además se han convertido en referentes morales de la gente local de la población local por su liderazgo y profesionalidad y entonces es cierto que ese papel de transformación de las mujeres está en nuestras manos y se está llevando a cabo poco a poco es mejorable por supuesto todo se puede mejorar de momento no hay muchos pero esto va a irse incrementando bueno y esto nos lleva porque me gustaría comentar algunos casos de lo que están haciendo ahora mismo en Ucrania nos lleva a hablar de dónde están las mujeres en la guerra en Ucrania vemos muchas noticias nos hablan de dónde están las mujeres aparecen incluso como combatientes como soldados pero hay otro aspecto también muy interesante que es el que está detrás cuando los hombres se van al frente ellas están con los hospitales con las escuelas llevando a cabo incluso como constructoras de esa paz también y como activistas contra la guerra el informe de ONU Mujeres con motivo del primer aniversario de la guerra de Ucrania ha denunciado sobre todo el aumento del tráfico y la violencia de género especialmente en este país los índices se han disparado de violencia sexual y lo importante en este caso yo creo lo relevante debe ser no solamente dotarlos de fondos de dinero para poder luchar contra esto sino sobre todo la denuncia y aquí muchos de ustedes son juristas sino que esto no quede impune que es lo peor que puede pasar ante un delito de estas características bueno pues hay algunos datos por ejemplo que se han dado que en la conferencia de recuperación de Ucrania que dicen que se estima en 3,6 millones de personas en Ucrania el 90% de ellas mujeres es decir prácticamente esa cifra que van a necesitar servicios de prevención mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género y solamente un 0,4% de la financiación humanitaria asignada a la crisis de Ucrania se está destinando a temas de violencia de género cuando todos sabemos lo que significa un conflicto y como decía la vulnerabilidad de las mujeres en este caso por ello quería ponerles y poner con nombres y apellidos algunos ejemplos de la sociedad civil desde distintos ámbitos con unos proyectos que están llevando a cabo y visibilizan ese papel como decía que pueden tener las mujeres en el conflicto bueno la primera de ellas supongo que todo el mundo la conocerá es Alexandra Matvichuk es premio Nobel recientemente premio Nobel dirige el centro para las libertades civiles es una abogada es una jurista que lucha por documentar los posibles crímenes de guerra y los abusos contra los derechos humanos es decir es una activista de la paz y que quiere que no quede impune como hemos dicho algunos de estos de estos delitos en la fotografía siguiente ven un grupo entre ellas en el centro hay una combatiente una mujer combatiente en Ucrania y está la fundadora junto a su marido de esta iniciativa que me parece muy interesante que se llama Zemliati Zemliati no lo he podido traducir así como los otros estaban en inglés y no ha habido problema en este caso no podría decir que es pero se trata de un grupo que ayuda a equipar a las mujeres soldados que están ahora mismo combatiendo en Ucrania las apoya desde todo punto de vista desde cosas muy de logística digamos sobre munición por ejemplo dotando de munición de uniformes que cosen ellas mismas de zapatos de protección de lo que llaman kits humanitarios femeninos que esto también es como algo es que hay kits diferentes por necesidades obviamente diferentes y además de este apoyo les están dando apoyo psicológico durante y después de la guerra se la están ofreciendo y están empoderando a estas mujeres que no es una palabra que a mí particularmente me guste mucho pero bueno ustedes me entienden cuando hablo de dar ese poder a las mujeres en estas zonas apoyo psicológico etcétera pues bien la labor de este proyecto ha conseguido ya que 200 materiales con entrevistas con publicaciones se hayan difundido a más de 200 200 medios entre ellos el New York Times cabeceras internacionales muy prestigiosas con lo cual están visibilizando las historias del conflicto voy rápido la tercera es Natalia Gumenuk es una periodista fundadora del laboratorio de periodismo de interés público y de nuevo también trata de contribuir a que todos los crímenes o posibles crímenes que se vayan a cometer no queden impunes que es lo que ocurre muchas veces tras el conflicto tiene una parte del proyecto que se llama Reconing dentro de ese laboratorio que lo que está haciendo es documentar crímenes pero con un matiz que me parece muy interesante porque decía yo soy periodista y decía claro es que la documentación que hacen los periodistas para luego llevarla a los tribunales no es admitida muchas veces y entonces no vale de nada entonces aquí se junta ese interés porque no queden impune y que no suceda esto que ha sucedido muchas ocasiones y además en este proyecto de Natalia están haciendo también por los pueblos las aldeas pequeñas que tienen menos presencia en los medios de comunicación se habla mucho de la capital del norte de las zonas ocupadas pero el resto del país o de la situación más local pues no no es reflejada bueno Diana Zinkevich sería el cuarto ejemplo de esta mujer o el cuarto proyecto que quiero compartir con ustedes ella cuando fue la la anexión de Crimea todavía era muy joven pero sabía que quería dedicarse a la medicina que quería ser médico y ayudar porque veía que no estaban dando un apoyo médico suficiente entonces se alistó primero como voluntaria se creó un grupo de voluntarios que ayudaba pero después creó su propio proyecto que se llama Hospitalers bueno desde entonces ha recorrido Ucrania y la sigue recorriendo la historia o quizá el impacto personal más duro cuando he conocido su historia es que esta mujer tuvo un accidente en 2015 que la ha dejado paralizada de cintura para abajo y aún así ella sigue formando a personal dirigiendo ofreciendo esa ayuda tan necesaria y por último voy a concluir con Natalia Mikolska y Valentina Sinenka la primera de ellas es viceministra de desarrollo económico y comercio y la segunda una experta en temas tecnológicos su proyecto se llama Datalion Datalion es un proyecto también de tipo periodístico de reunir pruebas de ofrecer fuentes más allá de la gente que está sobre el terreno con imágenes de vídeos e historias personales sobre lo que están siendo los efectos de la guerra en Ucrania para contrarrestar la gran cantidad de desinformación también y yendo a la fuente principal a los afectados hasta ahora tienen 140 relatos verificados de testigos presenciales de la guerra que se facilitan a su vez luego a periodistas para que puedan difundir sus historias bueno creo y esto es algo que ocurre muchas veces que el compartir las historias la narrativa de la historia de una guerra es un primer paso para superar el trauma que supone la guerra e incluso puede llegar a ser una herramienta para la paz la narrativa simplemente entonces esta narrativa a través de estos proyectos consigue visibilizar y a su vez convertirse en una herramienta que puede fomentar esa anhelada paz y paso ya al último estoy yendo a toda velocidad veo que me va a sobrar incluso pero bueno así dejamos más tiempo para las preguntas que también se agradecen llegamos al último punto les decía que tenemos que tener esperanza dentro de lo que está suponiendo la guerra en Ucrania sobre cosas que se pueden hacer este papel de las mujeres dentro del conflicto y quería hablarles también de otra forma de contribuir en este sentido que es el periodismo preventivo no sé cuántos lo conocerán si han escuchado alguna vez seguramente que si en vez de decir periodismo preventivo les digo periodismo de paz seguramente les suene más que son unas corrientes que vienen ya desde antes el periodismo de paz de promover la paz etcétera pero el periodismo preventivo que tiene como unos 20 años fue fundada por este instituto de periodismo preventivo y análisis internacional pues fue fundada por Javier Bernabé y lo que propone es ir más allá de ese periodismo de paz a través de la prevención hay una frase que dicen siempre a los periodistas y es que llegamos tarde a los conflictos y nos vamos pronto qué ocurre cuando llegamos tarde que ya nos hemos perdido la primera parte del contexto tan necesario para contar una guerra qué ocurre si nos vamos pronto que no contamos el postconflicto y una tarea fundamental en la recuperación es el postconflicto y la presencia de estos actores y contar lo que está ocurriendo sobre todo a nivel local cuáles serían las claves creo que hay algún periodista o no pero si no pues les diría en qué consisten estas claves cómo lo llevamos a la práctica el periodismo preventivo consistiría en contar no solamente las cosas que se están haciendo mal los puntos conflictivos el alarmismo de ciertas imágenes sino apostar por fuentes o por actores que están buscando soluciones que están haciendo propuestas positivas en ese sentido destacar los esfuerzos de resolución hacer visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones similares puede que aquí ya hemos llegado tarde pero esta experiencia nos puede servir para prevenir en un conflicto siguiente y esto es lo significativo también evitando crear tensiones innecesarias esto lo notamos mucho sobre todo en en el periodismo nacional digamos que parece que siempre es la pelea el desabrupto el cruce de acusaciones y a veces esto se traslada también en el ámbito internacional en vez de tratar de hacer otras fórmulas que acerquen a esas partes enfrentadas bueno uno objetivo fundamental por tanto si hemos dicho que es un periodismo preventivo es prevenir y la mejor forma de prevención es dar estas pautas que eviten en el futuro lo que vaya a suceder bueno Pérez Tornero un profesor hablaba hace ya mucho tiempo pero sigue estando muy vigente de algo que los medios incurrían frecuentemente que era en la espectacularización lo hemos visto con las imágenes de la guerra de Ucrania sobre todo en televisión donde incluso he visto que hacen cortinillas con una música bélica crean un ambiente ya belicista que incita yo antes de venir hice una perdón hice un pequeño no es una prueba que no sirve de mucho pero bueno puse Ucrania paz y Ucrania guerra y en Ucrania guerra me salían como 107 millones de referencias y en Ucrania paz me salían 23 y a lo mejor dicen hombre claro estamos en pleno momento todavía no se ha solucionado es una de las grandes preguntas cuando terminará cuando llegará la paz si esta paz será duradera o ocurrirá como en algunos conflictos que se cronifican que se perpetúan en el tiempo bueno pues se especulariza muchísimo espectaculariza que la palabra no es fácil en los medios y también muchas veces se dramatiza y otra cosa muy interesante también es la obsesión en las noticias por el presente no contar la trascendencia de los hechos sino su actualidad y esto este error lo hemos visto repetido por ejemplo en las primaderas árabes en Egipto en la famosa plaza Tajir las televisiones 24 horas retransmitiendo con una tele eso era mejor información pues obviamente era totalmente descontextualizada en tiempo real y ese tipo un slow journalism un periodismo lento es lo que promueve en definitiva este periodismo preventivo y mi última reflexión ya para terminar tiene que ver de nuevo con la paz que era el título de esta intervención como valor y me pregunto muchas veces que ocurre porque la paz deja de ser noticia la paz una vez que se ha alcanzado un acuerdo deja de ser noticia pero la cuestión es que muchas veces la paz no es algo que se adquiera de forma rápida sino que los procesos son de larga duración y los medios se desentienden porque quieren rapidez quieren noticias quieren algo y no están cubriendo esa parte de la paz entonces a mí me gustaría lanzar un mensaje y decir que la paz debe ser noticia la paz debe estar presente antes como forma de prevención durante cuando yo no haya más remedio pero sobre todo después en el postconflicto y dejo este minuto y medio para que así haya más preguntas gracias muy bien muchas gracias profesora pues aprovecharemos ese minuto y pico después bueno vamos a a la segunda parte de este panel que corresponde llevar a doña Ruth Ferrero Turrión ella es profesora de ciencia política y estudios europeos en la universidad complutense de Madrid y es investigadora asociada en el instituto complutense de estudios internacionales en esta misma universidad es miembro de la red euro iberoamericana de alumnos de Justic de Justic conoce esta esta casa bien tiene un doctorado internacional en ciencia política y un máster en estudios de Europa estudios de Europa del este por la UNED es licenciada en ciencias políticas y sociología por las universidades complutense y Newcastle App on Time un posgrado en ciencia política y derecho constitucional en el centro de estudios políticos y constitucionales así como es diploma de especialización en unión europea otorgado por la escuela diplomáticas miembro de diferentes grupos de investigación ha trabajado como asesora de políticas públicas en distintos puestos en la administración general del estado fundamentalmente en materias relacionadas con políticas migratorias y unión europea así como en el relex de la comisión europea ha ocupado diferentes puestos académicos tiene estancias en muy diferentes universidades de Estados Unidos Gran Bretaña Rumanía Hungría Bulgaria y y bueno pues tiene un un currículum especialmente orientado al conocimiento del estado postsoviético que le habilita especialmente para realizar aportaciones en esta materia he tratado de sintetizar el currículum espero que no se moleste la profesora y si sin más dilación pues le voy a ceder la palabra muy bien muchas gracias se me escucha bien si bueno en primer lugar quería agradecer a la fundación Juste a los directores del curso de verano el que me hayan invitado y el que me hayan permitido participar en modo online me hubiera gustado muchísimo estar estar en Juste con muchas amigas y amigos que tengo que tengo por ahí pero bueno no ha sido posible yo voy a lanzar algunas cuestiones en relación con el marco que nos propone el curso de verano que desde mi punto de vista ya nos está un poco orientando el discurso que tenemos que tenemos que ir haciendo ese marco de la paz lo primero que tenemos que plantearnos es qué significa la paz y cómo podemos alcanzar esa paz y en función de eso podremos ir encontrando algún tipo de respuestas y el marco europeo hasta ahora el marco europeo y el marco global en general hasta ahora estaba trabajando con varias hipótesis es importante recordar que uno de los periodos en los que tuvo más paz en el mundo paradójicamente fue el periodo de la guerra fría es verdad que había conflictos en el sur este asiático y en otros lugares pero la mayor momento de estabilidad y de ausencia y de una ausencia menor de guerras fue ese periodo de la guerra fría tras la caída de la Unión Soviética y del telón de acero bueno pues a nivel global y particularmente en el ámbito europeo se comenzó a trabajar con varias hipótesis que jugaban precisamente con esa idea del mantenimiento de la paz de la conservación de la conservación de la paz y yo querría ir una a una de esas seis hipótesis que planteo para que vean un poco cómo se han ido desmontando y a partir de ahí qué propuestas y qué rumbo está tomando está tomando el marco el marco con los que se trabajó después de la gracia era que el marco el marco global del multilateralismo liberal era eficaz y que funcionaba efectivamente para resolver cualquier tipo de conflictos por la vía pacífica este era un marco que se lanzó desde los países fundamentalmente del norte dominados que fueron los grandes beneficiados fundamentalmente la Unión Europea y Estados Unidos los grandes beneficiados de ese marco multilateral multilateral liberal y la hipótesis bueno pues pues era esa trabajamos en estos marcos en los cuales se van debatiendo se van adoptando adoptando posiciones desde la negociación multilateral digamos que ese es el primer marco que en esta guerra hemos visto que ha caído no ha sido posible alcanzar ningún tipo de acuerdo ni en el año 14 ni posteriormente en febrero del 22 en el marco de los acuerdos multilaterales el multilateralismo está en crisis y eso es una de las crisis a las que nos enfrentamos en los próximos en los próximos años y en ese contexto además de crisis de multilateralismo Europa tiene mucho que perder porque es la gran la gran garante de ese multilateralismo por algo por lo que siempre ha apostado y ese multilateralismo también es el que ha llevado por ejemplo a sentarse a China en la OMC y a participar de las organizaciones internacionales algo de lo que muchos actores que no son actores de su global bueno pues ya no ven con tan buenos ojos por tanto y esto además ha agradado con la presencia de Trump en Estados Unidos etcétera esto yo creo que nos da una primera una primera imagen de por dónde podemos por dónde qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí qué respuestas se pueden se pueden ofrecer la segunda la segunda la segunda cuestión o la segunda hipótesis de trabajo era el plantearse que a través del mecanismo de la disuasión y de la coerción como en tiempos de la guerra fría era suficiente en términos de seguridad de defensa garantizar la paz es decir los planteamientos de la destrucción mutua asegurada de la guerra fría trasladados a la posguerra fría en torno a pues esas capacidades disuasorias por parte de los distintos actores serían suficientes y lo que nos hemos encontrado en Ucrania es de manera muy clara un fracaso absoluto de la estrategia de la disuasión convencional no estoy hablando de lo nuclear solamente de lo convencional y esto también ha quedado ha quedado en evidencia probablemente esta ausencia de eficacia de la disuasión tiene mucho que ver en el caso en el caso europeo con todos los procesos de desarme y de ausencia de industrialización militar durante durante este tiempo porque esto estaba muy vinculado también a una tercera hipótesis que es la con la que se ha estado trabajando y parecía a todas luces válida especialmente en el caso de Alemania que es la que tiene que ver con la globalización y la integración económica el incremento de las interrelaciones económicas a nivel global el incremento de los lazos comerciales entre distintos actores lo único que podía favorecer era la paz y no la guerra de hecho esto es uno de los fundamentos también del proceso de integración europea un incremento de las relaciones económicas y comerciales entre distintos actores evitarían precisamente por esos grandes vínculos que unirían a unos y a otros evitar evitar la guerra y esto me llevaría al siguiente que es puede ser uno doble que es el mundo un mundo basado en reglas y la vigencia del derecho internacional que esto es otra de las hipótesis que han saltado por los aires si hay un derecho internacional que he respetado y ese derecho internacional además está inserto dentro de un mundo construido sobre reglas sobre normas nada puede salir mal es decir todos los actores van a respetar porque están de acuerdo ese tipo de normas bueno pues estas seis hipótesis esencialmente han saltado por los aires como consecuencia como consecuencia de la invasión de la invasión rusa de Ucrania pero la invasión rusa de Ucrania no sucede en el vacío sucede porque hay unas dinámicas previas que han creado la ventana de oportunidad para Rusia de lanzar esta y pensar de lanzar este ataque y además pensar que podría conseguir conseguir una victoria ¿no? conseguir sus objetivos políticos y estratégicos y este es el contexto que tenemos a partir de aquí estamos en el momento ahora mismo en el momento de lo que se planteaba de el interregno ¿no? de ese momento en el que está todo cambiando todo el movimiento y no sabemos hacia dónde va a evolucionar todo el sistema el sistema global parece muy claro que hay una pieza clave que es el tema del multilateralismo que vamos a ver por dónde sale si no es más un sistema multipolar que multilateral en un momento en el que parece que tenemos dos grandes bloques que se están desacoplando y esto además se da en un marco en el que precisamente plantean los organizadores del curso que es este marco de la paz en el que la paz es dibujada fíjense que curioso dentro de los marcos de los ministerios de defensa dentro se rige por el logo del civis paz en Parabellum es decir si quieres buscar la paz tienes que armarte y este es el marco conceptual en el que nos estamos moviendo en el marco en el marco europeo actual esta vuelta a la geopolítica más clásica de tenemos que armarnos hasta los dientes para poder conseguir un momento de paz lo que hace es dar una respuesta a todo ese fracaso de las propuestas liberales que habían estado vigentes desde primero en la Segunda Guerra Mundial y luego se averigorizaron después del fin del espacio del sistema soviético y esto nos lleva a ver cuál ha sido un poco la respuesta en el marco en el marco europeo y lo que estamos viendo es que no hay relatos alternativos ni marcos discursivos alternativos a estas propuestas de un mundo mucho más jovesiano mucho más sostenido sobre herramientas y elementos de seguridad ya no avanzamos en el caso además específico de la Unión Europea se ha demostrado un total fracaso de la propuesta del marco del poder regulatorio de la Unión Europea del poder blando de persuasión de la exportación del modelo normativo como elemento de transformación a las sociedades fundamentalmente vecinas esto ha quedado arrasado es decir todas estas grandes tendencias que les he comentado esas hipótesis sobre las que se ha construido el mundo internacional en estos años en el micro contexto de la Unión Europea también ha sucedido y la Unión Europea recordemos que se ha sostenido precisamente sobre eso no necesitamos ser una potencia una potencia dura una potencia de seguridad dura porque con nuestro poder normativo nuestro poder regulatorio y nuestra apuesta por el multilateralismo vamos a ser capaces de transformar las sociedades y acercarlas a un modelo democrático y ya sabemos que una de las hipótesis más validadas en el marco de la ciencia política es que no existen las guerras entre los sistemas democráticos el problema es que si te falla una de las variables que es que no tienes ese poder transformador pues la hipótesis también se va a caer y a partir de aquí qué respuestas cómo está trabajando cómo está trabajando la Unión Europea de nuevo todo el mundo es pacifista todo el mundo busca la paz y aquí nos encontramos con varios dilemas que yo creo que es interesante ponerlos encima de la mesa sobre todo de cara al debate y a la reflexión porque en realidad lo que estamos viendo es el intento por parte de la Unión Europea de que se cumpla el derecho internacional ese es el principal objetivo ha habido una invasión territorio soberano por otro país y por tanto es imprescindible que se cumpla el derecho internacional y hay que hacerlo cumplir y como no tenemos un ejército global lo que tenemos es la Alianza Atlántica y como eso es lo que nos dicta también la Carta de Naciones Unidas me había bajado el artículo 51 porque me gustaría me gustaría leerles exactamente lo que dice para para que se den cuenta de cuáles son los matices que también recoge ese artículo 51 y que muchas veces tendemos tendemos a olvidar permítanme un momento el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas como esta es la primera parte la tenemos todos clarísima el derecho a la legítima defensa por parte del agredido pero dice el artículo 51 continúa hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales como ven el papel del Consejo de Seguridad en este marco es esencial ¿cuál es el problema con esta guerra? que esto no pasa por el Consejo de Seguridad porque no es posible que pase por el Consejo de Seguridad porque Rusia está sentada en ese Consejo de Seguridad y por tanto en ninguna acción podría ser podría ser aprobada dentro de ese marco voladura de todo el marco multilateral eso es directamente la ruptura la ruptura total y en el caso de la Unión Europea además tenemos un agravante decía que una de las que las hipótesis que más por las que más ha trabajado y por las que se han desarrollado los distintos las aproximaciones de los Estados Unidos pero fundamentalmente Alemania es la de el incremento de la globalización y el incremento de la integración económica en este caso con Rusia como elemento transformador y de evolución hacia el proceso democrático en Rusia y esto lo que ha hecho es a su vez avanzar en un proceso de desarme de todas las sociedades europeas en el momento de la agresión cuando se hablaba de la muerte cerebral de la OTAN tras la salida de manera intempestiva de Afganistán en agosto del año 2021 no parecía que pudiera tener ninguna salida más una organización que es importante recordar que fue creada como organización defensiva en el marco de la guerra fría para defenderse de las tropas del pacto del pacto de Barsovi durante años se ha mantenido vigente ha seguido existiendo con modificaciones para poder justificar para poder justificar su existencia es cierto y llegando al año 21 no había ninguna capacidad no había ya ningún tipo de excusa para plantear qué es lo que busca qué es lo que busca la OTAN porque a mí francamente cuando alguien me habla de que la OTAN es una fuerza de paz yo no lo consigo entender quizás luego lo podamos debatir es verdad que es una organización defensiva no es ofensiva pero es una organización militar y no veo yo el tema de la construcción de paz en estos marcos y decía que el marco europeo además en el marco de la seguridad y la defensa está absolutamente supeditado a las estructuras atlánticas ¿por qué? porque no tenemos ese marco de autonomía estratégica que sería imprescindible para poder tener una autonomía en los procesos de toma de decisiones internos de los 27 en este caso pero la cuestión aquí porque la conferencia no va de autonomía estratégica ni de la construcción de una política específica en materia de seguridad y defensa europea de ese proceso de reindustrialización a través de la reindustrialización de la industria militar que es una de las propuestas que está encima de la mesa sino si con una autonomía estratégica más potente en el marco de la seguridad y la defensa avanzaríamos en qué dirección ¿no? en la dirección ¿qué pasa? en la dirección no pensaba que había algún problema técnico en la dirección en la dirección de esa construcción más jovesiana de más rearme más geopolítica de lo que habla el alto representante de él habla del lenguaje del poder de reaccionar de manera defensiva frente a una agresión y eso compra precisamente el marco de blancos y negros buenos y malos democracias contra no contra no democracias ese es el marco al que queremos acercarnos o estamos hablando de un marco de las relaciones internacionales mucho más pragmática y mucho más articulada en torno a la defensa del Estado de Derecho a la defensa de las democracias etcétera etcétera cuando además tenemos inestabilidades muy profundas en el seno también de nuestras propias democracias yo creo que lo voy a ir dejando por aquí tengo algunas cuestiones más que me gustaría abordar pero sobre todo me gustaría plantear algunas preguntas para sobre todo los asistentes las asistentes a este curso para que todos pensemos de manera conjunta queremos con esta guerra alcanzar una paz entendemos que queremos alcanzar una paz justa ese concepto de la paz justa en la que se consiga recuperar para Ucrania territorio que le ha sido arrebatado la cuestión es en el dilema moral en el que estamos cómo tendría que actuar la Unión Europea en esta propuesta procedente de Estados Unidos de enviar municiones de racimo a Ucrania hay una clara quiebra entre los distintos aliados porque una buena parte de ellos han firmado el acuerdo internacional el derecho internacional que forma parte del derecho internacional para no enviar armas de racimo en utilizarlas y no producirlas y no venderlas y sin embargo Estados Unidos que no es firmante de ese acuerdo internacional ni tampoco Rusia ni tampoco Ucrania y que por cierto ya es verdad que las están utilizando las dos partes ya desde hace tiempo porque Ucrania produce también una de sus industrias históricamente es la industria armamentística y por tanto tiene producción de estas armas cuál debería ser la posición desde los aliados occidentales en relación con estos envíos porque yo creo que esto genera fuertes dudas ético-morales sobre las consecuencias de la guerra y sobre las consecuencias de las acciones que se están desarrollando desde los países en nuestro caso europeos en relación con la guerra nuclear es decir yo aquí soy muy jabermasiana y creo que desde el minuto uno que se decidió por morde el derecho a la legítima defensa de Ucrania enviar armas yo creo que hubiera sido de bastante responsabilidad política por parte de nuestros líderes informarnos de las consecuencias del envío de esas armas es verdad que la cuestión tiene mucho que ver con si no armamos o no favorecemos el derecho a la legítima defensa probablemente Ucrania no existiría hoy perfecto eso está bien y yo es algo que llevo reflexionando durante todo este año y medio porque es algo que me genera muchas dudas pero es verdad que sin esas armas Ucrania no existiría a día de hoy a partir de ahí cualquier arma en función de qué criterios y cómo se hace la trazabilidad de esas armas porque esto es otra derivada también de las políticas que estamos desarrollando en las que creo que desde la Unión Europea de forma muy muy clara se está actuando de forma muy reactiva y con muy poca capacidad y con muy poca reflexión en el medio y sobre todo en el largo plazo y si les parece lo voy a dejar aquí que creo que ya he consumido mi media hora y luego podemos debatir muchas gracias muy bien muchas gracias profesora le demplazo a que continúe usted por ahí pensando que luego tendremos un debate porque seguidamente toca la intervención de don José Luis Calvo Alvero que es coronel de infantería de Estado Mayor está actualmente destinado en la Secretaría General de Política de Defensa como director de la División de Coordinación y Estudios sus destinos anteriores incluyen lo voy a decir en español para contraponer cosas la escuela de guerra del ejército de Estados Unidos en Pensilvania Estados Unidos como bien saben ustedes donde fue profesor de teoría de la guerra y seguridad nacional y le contrapongo porque también ha sido profesor de la escuela de guerra del ejército de tierra en España donde ha sido profesor de estrategia e historia militar además tenemos que destacar que ha estado destinado en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas y el Estado Mayor Conjunto en Madrid y ha participado en diferentes misiones en el exterior fundamentalmente en Bosnia y Herzegovina en 1995 2001 y 2010 conocerá bien el terreno y en Afganistán en el año 2005 2006 y más dilación coronel tiene usted la palabra muchas gracias por la amable presentación muchas gracias también a la Fundación y usted por la oportunidad de dirigirme a este curso con esta participación tan nutrida y tan interesante bueno lógicamente yo voy a hablar más bien de la parte de defensa la parte de seguridad y defensa europea voy a centrarme un poco en lo que es la seguridad y defensa de la Unión Europea pero no solo porque realmente la seguridad de la defensa en Europa digamos que la Unión Europea es una parte una parte todavía embrionaria una parte que está apareciendo tenemos la OTAN tenemos la OSCE tenemos muchas relaciones bilaterales entonces lo voy a hacer un poco más amplio vamos a ver un poco la dinámica de la invasión y en lugar de contarles la guerra de Ucrania que yo creo que todos se la conocen a ver si consigo que esto pase que no lo consigo ah sí la tecnología bien voy a tratar una serie de puntos ¿qué ha significado la guerra de Ucrania para Europa? primero el recordatorio de que una guerra en Europa es todavía posible algo que de alguna manera teníamos un poco olvidado y eso que tuvimos guerras en los Balcanes en los años 90 en segundo lugar ¿por qué ha ocurrido esto? ¿por qué ha fallado el sistema de seguridad en Europa? que era uno de los sistemas de seguridad más complejos y más sofisticados del mundo y sin embargo en un momento dado falla y tenemos una guerra que algunos comparan con las guerras del siglo XIX o las guerras del siglo XX una guerra de un estado contra otro que un estado invade parte del territorio del otro con pretensiones territoriales pensábamos que esto pues ya no podía ocurrir en Europa y ha ocurrido ¿qué ha pasado para que esto ocurra? en tercer lugar vamos a hablar un poco de esa dicotomía entre la OTAN y la Unión Europea entre una OTAN en la cual Estados Unidos es el 70% de su potencia militar y una Unión Europea que está intentando desarrollar esa autonomía estratégica a la que se referían mis compañeros en intervenciones exteriores entre intervenciones anteriores ¿cómo la guerra en Ucrania va a afectar a esto? a este balance que todavía no es un balance todavía no es un equilibrio ¿no? pero a esa dicotomía ¿no? entre lo europeo y lo trasatlántico luego veremos un poco Rusia porque muchas veces se habla de Ucrania pero también hay que hablar de Rusia ¿no? Rusia está en un problema tremendo se ha metido en un problema de cabeza que no veía venir y Rusia es importante también Rusia tiene un papel en la seguridad de Europa tiene un papel en la seguridad de Asia Central del Cáucaso entonces ¿qué va a pasar con Rusia? ¿y cómo va a afectar eso a la seguridad europea? porque lo que ocurra en Rusia también nos afecta a nosotros ¿no? la guerra acabará algún día y Rusia seguirá ahí seguramente esperemos que siga porque si no será una mala noticia entonces habrá que llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia algún tipo de equilibrio algún tipo de arquitectura de seguridad y luego hablaremos también un poco de lo que todo el mundo me pregunta cuando hablo de Ucrania que es ¿qué pasa con las armas nucleares? ¿hay posibilidad de que se utilicen? ¿escalada? ¿no escalada? es un tema complejo sensible pero de una importancia extrema para Europa lógicamente el que el conflicto escale hasta conflicto nuclear que es poco probable ya lo digo de antemano pues realmente es de la máxima preocupación y luego pues nos atreveremos a hacer a utilizar un poco la bola de cristal y ver un poco las posibilidades de futuro en las cuales me he equivocado sistemáticamente desde el principio del conflicto pero bueno yo sigo haciendo estas predicciones de futuro porque muchas veces aunque lo que ocurra no es nada parecido a lo que tú has previsto te da ideas sobre lo que puede pasar te da ideas para que luego lo que ocurra no te pille totalmente por sorpresa bueno el primer punto la Europa en la que hemos vivido especialmente los que somos ya de una edad es una Europa que es producto de la Segunda Guerra Mundial de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que fue una catástrofe Europa casi desaparece en estos dos conflictos mundiales y siempre que ocurre esto siempre que hay una guerra devastadora en Europa se crea una serie de mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir mecanismos que desgraciadamente se van erosionando con el tiempo es lo que ocurrió y la Unión Europea es parte de esos mecanismos la Unión Europea nace como un proyecto de paz si hay otra guerra en Europa especialmente una guerra que sea una consecuencia de la enemistad franco-alemana desaparecemos entonces vamos a crear una organización en la cual primero a través de la parte del comercio económica etcétera mantengamos la paz esa es la idea original después la Unión Europea progresa y se crea algo más que esa mera Unión Económica y bueno en esa algo más pues se piensa bueno pero sí somos un proyecto de paz pero necesitamos una dimensión de seguridad y defensa porque si no en el mundo estás cojo si quieres ser una entidad política con influencia en el mundo y no tienes esa parte de seguridad y defensa te falta luz y los demás lo notan cuando tratan contigo bien entonces la Unión Europea tiene bastante éxito en esto no solo la Unión Europea sino toda la arquitectura de seguridad que creamos en Europa sí que hay guerras cuando cae la Unión Soviética pues tenemos las guerras de la Yugoslavia pero son guerras de desintegración de un estado no es un estado que ataque a otro es decir ahí durante después de la Guerra Fría hay un sistema de seguridad que permite que esas guerras entre estados no lleguen a producirse sin embargo ahora pues tenemos ese ataque de Rusia a Ucrania que a muchos nos pilló desprevenido yo hasta el día anterior estaba diciendo no, esto no va a ocurrir es simplemente un órdago es un órdago de Rusia para tener ventaja en una negociación luego fue un ataque en toda regla y nos sorprendió a todos ¿por qué ocurre esto? pues probablemente porque nuestro sistema de seguridad tan sofisticado falló y fallaron además las dos patas del sistema todo sistema de seguridad y defensa se basa en dos pilares uno es el duro y otro es el blando el pilar duro es la disuasión la disuasión es no me ataques porque si me atacas yo también tengo capacidad de defenderme y te va a costar te vas a tener más costes que beneficios si me atacas o sea que piénsatelo esa es la pata dura pero luego está la pata blanda la pata blanda es no vamos a ir a la guerra porque no nos conviene pero vamos a hablar vamos a negociar vamos a establecer un clima de colaboración estas dos patas son esenciales las dos y además hay que mantenerlas bien equilibradas cosa que no es difícil si te pasas con la disuasión y apareces demasiado fuerte te conviertes en amenaza y al final todos se unen para neutralizarte si te pasas con el diálogo sin tener una base de disuasión no te toman en serio y surgen tentaciones este es débil le puedo atacar bueno yo creo en mi opinión que han fallado las dos patas por un lado ha fallado la disuasión Rusia percibió debilidad retirada de Afganistán que se ha mencionado también antes Estados Unidos es débil no va a reaccionar la Unión Europea no digamos la Unión Europea está embrollada en el Brexit en los problemas entre sus miembros entre el este de Europa el resto de Europa tiene unos problemas tremendos en cuanto al futuro de la Unión Europea pero al mismo tiempo también nos falla la pata blanda durante mucho tiempo habíamos desarrollado una serie de tratados de medidas tratado de fuerzas convencionales tratado de cielos abiertos todos tratados del Helsinki cuando había maniobras en la OTAN venían observadores rusos cuando había maniobras en Rusia nos invitaban de vez en cuando un avión ruso sobrevolaba nuestro territorio para ver que no estábamos ocultando nada militarmente toda esa serie de cosas se han ido abandonando hasta prácticamente desaparecer entonces por un lado nos falló la disuasión no fuimos capaces de disuadir a Rusia de que nos atacase y por otro lado también nos fallaron todo ese sistema de medidas de confianza de medidas de relación de diálogo que se fueron abandonando poco a poco ¿quién tuvo la culpa? no lo sabemos pero o no me atrevo por lo menos a señalar un culpable un culpable pero probablemente fuimos todos fuimos nosotros y fue Rusia pero el caso es que todo esto falló ¿qué ha significado esto en términos de la Unión Europea y de la OTAN? lógicamente cuando ocurre esto cuando ocurre una guerra una gran guerra todo el mundo mira hacia la OTAN la OTAN está creada hace más de 70 años es una organización con mucha experiencia con experiencia en operaciones reales y tiene detrás la enorme potencia de combate de Estados Unidos 70% de la capacidad militar de la OTAN armas nucleares capacidades que nadie más tiene entonces claro cuando hay una gran guerra en Europa no se mira a Bruselas se mira a Washington entonces pues la OTAN ha salido reforzada y ya tenemos la prueba bueno pues países con una neutralidad de décadas o de siglos como es el caso de Suecia pues han abandonado esa neutralidad y se han unido a la OTAN ha dicho lo que le pasa a Ucrania me puede pasar a mí antes me uno a la OTAN y eso es una garantía adicional de seguridad significa eso que ha salido debilitada la Unión Europea la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea no necesariamente primero porque la Unión Europea ha reaccionado con mucho más vigor del que se esperaba desde luego mucho más del que esperaba Putin lo que pasa es que la Unión Europea ha reaccionado con los instrumentos que tiene la Unión Europea no tiene fuerzas militares es capaz de movilizar algunas fuerzas de los estados miembros de vez en cuando para operaciones de estabilización de asistencia militar pero no tiene una fuerza asignada ¿qué tiene? bueno tiene mecanismos económicos tiene mecanismos financieros tiene mecanismos legislativos y con eso ha reaccionado y con eso ha reaccionado con fuerza por ejemplo han articulado el Fondo Europeo del Apoyo a la Paz el famoso EPF para que se pueda proporcionar material militar a Ucrania o compensar a los estados que están proporcionando material militar a Ucrania 5.300 millones de euros que es bastante es algo que no se pensaba que se pudiese hacer hace unos pocos años hay que decir también que el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz no es el presupuesto comunitario es algo asociado es decir es algo a lo cual los países que quieran unirse se unen ponen dinero y ese dinero se utiliza o para operaciones militares o para proporcionar material militar a países socios de la Unión Europea 9.000 millones en ayuda económica en el año 22 18.000 millones en el año 23 la Unión Europea está proporcionando a Ucrania algo así como el 35 o el 40% de lo que el Estado ucraniano necesita para seguir funcionando para seguir pagando a sus funcionarios y proporcionando servicios públicos a sus ciudadanos sin eso el Estado ucraniano se hundiría no podría funcionar entonces es algo bastante importante adiestramiento de 15.000 soldados una parte quizá menor pero también importante 15.000 soldados algunos de ellos en España en Toledo en San Gregorio se han entrenado en instrucción básica o en materiales como los carros leopardos en la Unión Europea gracias a un programa de asistencia organizado pero quizá la parte más importante todavía más que el apoyo militar el apoyo financiero es que la Unión Europea ha sido capaz de aplicar sanciones que le han hecho mucho daño a la propia Unión Europea todos ahora cuando vamos a un hotel o vamos a comprar algo nos damos cuenta que todo es mucho más caro porque hemos aplicado no solamente por eso es un proceso más complejo pero en parte es todo mucho más caro porque hemos aplicado una serie de sanciones a Rusia con lo cual nos hemos limitado nosotros mismos en la compra de gas petróleo materiales estratégicos en fin hemos sido capaces de hacer ese sacrificio algo que no se esperaba de la Unión Europea o no se esperaba con ese grado de unidad sí que es verdad que ha habido procesos discordantes pero en general la Unión Europea ha reaccionado con bastante unidad más de la que se pensaba que podría reaccionar curiosamente una de las consecuencias de esto es que no se ha puesto fin a la dependencia energética de Rusia todavía dependemos bastante sobre todo en cuanto a gas pero sí que es verdad que esto se ha debilitado mucho yo siempre digo la Unión Europea tiene tres dependencias una dependencia energética de Rusia una dependencia comercial de China y una dependencia en defensa de Estados Unidos por lo menos una de esas tres dependencias se ha debilitado bastante nos quedan las otras dos una de las consecuencias más peligrosas no ya para la Unión Europea en sí sino para el mundo en general es que la guerra puede acelerar esa especie de división en bloques que se está produciendo en el mundo entre un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque de lo que se llama el sur global o de países en vías de desarrollo liderado por China esto es simplemente una suposición es decir hay indicios que podrían llevar a ello sí que es verdad que el mundo occidental estamos bastante organizados en torno de Estados Unidos yo cuando estaba en Estados Unidos siempre decía Estados Unidos es un gran país porque es un gran país pero sobre todo porque es capaz de hacer alianzas mucho más potentes que sus enemigos mucho más potentes que la Alemania nazi que el Japón imperial o que la Unión Soviética y esa es la fuerza de Estados Unidos que es capaz de agrupar a su alrededor al mundo occidental China todavía no es capaz de hacer eso pero la guerra puede impulsar a que muchos países especialmente Rusia si se ve debilitada se acerquen a China y que al final ahí se cree una especie de segunda guerra fría entre ese bloque occidental democrático con un modelo liberal de mercado y China con un modelo más autoritario menos liberal lógicamente es algo que todavía no ha ocurrido pero que puede ocurrir y puede que la guerra tenga influencia en eso ahí está el papel de muchas naciones los famosos BRICS que están volviéndose muy potentes la India Brasil Sudáfrica México todos estos países hacia donde se inclinen será decisivo para ver si realmente esto al final ocurre o no esa división en bloques ocurre o no perdón a ver si soy capaz la federación rusa se juega su futuro la apuesta de Putin fue tremendamente alta ya digo que nadie pensaba vamos nadie algunos sí los americanos sí que lo pensaban yo desde luego no lo pensaba hasta un día antes de que realmente iba a invadir Ucrania probablemente fue un fallo de inteligencia una sobrevaloración de la fuerza propia minusvaloración de la fuerza adversaria un error tremendo Putin lleva veintitantos años en el poder el poder no solo corrompe sino queda tonta cuando llevas veintitantos años en el poder te aíslas de la realidad a veces y tomas decisiones que no son las adecuadas lo que sea pero el caso es que se ha metido en un lío realmente tremendo Rusia está aguantando porque bueno es un país resiliente de por sí por su propia historia es un país grande con muchos recursos pero está en una situación ha perdido su mercado europeo una situación económica que tiende hacia el desastre si quieren ver cómo va la guerra vean la cotización desde el rublo sencillamente o cómo va la deuda rusa las guerras se acaban cuando no hay dinero para hacerlas y se enfrenta sobre todo al problema de la estabilidad interna Rusia es un régimen autoritario es una democracia en teoría pero es un régimen muy autoritario que se ha convertido casi en una dictadura personal de Vladimir Putin los regímenes autoritarios son siempre muy inestables tenemos esa idea que es un poco complejo de inferioridad de las democracias los sistemas autoritarios son muy fuertes y nosotros somos débiles no, es al contrario los sistemas autoritarios son tremendamente vulnerables porque no tienen resuelto el problema de la sucesión el problema de la legitimidad porque tienden a enclaustrarse con dirigentes que están durante décadas en el poder y es el problema que tiene Rusia y es una de las señales de esto es la rebelión o el golpe o el pronunciamiento de Pryosin del grupo Wagner hace poco de repente todo va bien hasta que todo estalla porque los sistemas autoritarios se basan en equilibrios muy inestables ese es el problema de Rusia que Rusia al final acabe implosionando es decir se someta a tal presión que el régimen de Putin y con él la estabilidad rusa pues acabe implosionando y tengamos un problema gordo en Rusia de enfrentamientos civiles o simplemente que Rusia concentrada sobre sí misma abandone su papel en Oriente Medio en el Cáucaso en la Ciudad Central y ahí tenemos un problema de seguridad porque Rusia juega un papel entonces ese es el problema que se le plantea a Occidente es decir cómo derrotar a Rusia en Ucrania pero no provocar el hundimiento de Rusia como nación y eso explica mucho también cómo qué tipo de armas y cómo se le van entregando a Kiev porque no se le entrega de todo en todo momento se va siguiendo un régimen de escalada en cualquier caso es algo muy importante cómo quede Rusia después de la guerra será esencial para la seguridad en Europa la evolución militar evidentemente Rusia es más potente que Ucrania lo que pasa es que se ha desgastado enormemente y luego ha mostrado una falta de competencia que tampoco esperábamos porque Rusia se había portado militarmente bien había sido eficiente en Siria y en 2014 en Ucrania también la manera rusa de hacer la guerra pero habían sido eficientes habían conseguido sus objetivos sin embargo ahora nos hemos dado cuenta que claro el ejército ruso es muy grande y entonces hay unas unidades dentro de ese ejército que son muy eficaces muy profesionales pero la gran masa realmente no es demasiado eficiente tienen muchísima material legado de la Unión Soviética tienen el problema de su inmenso arsenal nuclear mantener un arsenal nuclear es tremendamente caro porque las armas nucleares hay que mantenerlas año tras año y eso es bastante caro no solamente las armas sino sus sistemas de lanzamiento y Rusia tiene miles entonces ahí se le va la mayor parte de su presupuesto de defensa lo que llega a los carros de combate a los aviones y a los soldados pues es bastante poco en teoría Ucrania recibe cada mes nuevas armas municiones etcétera y Rusia recibe más sanciones en teoría eso provocará un desequilibrio que al final acabará yendo en contra de Rusia esto es relativo porque hay otros factores que cuentan los rusos son muy buenos en defensiva son muy duros y están defendiendo con mucha fuerza el terreno que todavía controlan en Ucrania lo que pasa es que sí que es verdad que si ves la evolución de la guerra ves que está tendiendo inevitablemente hacia la desventaja rusa hace año y medio estaban atacando en un frente de 2000 kilómetros intentando llegar a Kiev después intentaron tomar el Donbass después como no podían intentaron tomar Bakhmut y lo tomaron y ahora están ya en defensiva es decir van reduciendo reduciendo objetivos y ahora ya el objetivo es que no los echen entonces eso no es una buena tendencia lo que pasa es que yo creo que la estrategia rusa se basa en aguantar es decir yo si aguanto puedo aguantar más que Occidente que al final se cansará habrá lecciones en Estados Unidos el año que viene puede que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca esos son los cálculos de Putin y los cálculos occidentales son que la guerra acabe antes de eso probablemente ya me he saltado otra a ver esto es de una de una sensibilidad extrema el mundo afronta las consecuencias económicas de una guerra larga lo estamos sufriendo esto se suma a crisis anteriores tenemos un problema logístico que ya lo tuvimos en la pandemia las cadenas de suministro se cortaron el mundo se paró y de repente se puso en marcha otra vez y cuando pasa eso lleva su tiempo y hay disfunciones luego vino la guerra y además ha venido pues en un momento en el cual esas cadenas de suministro se estaban reconfigurando entonces pues todo esto está haciendo que pues eso inflación productos escasos nosotros pues bueno es una molestia y significa que es más difícil llegar a final de mes pero esto en Sudán significa que la gente se muere de hambre entonces una de las consecuencias de la guerra es que dentro de un año o dentro de dos o dentro de dos meses empecemos a ver una ola de inestabilidad provocada por todos los problemas de suministro que la guerra está provocando y esto también será un problema estratégico grave porque nos encontraremos con conflictos en zonas que ya están en un equilibrio inestable como el Sahel el norte de África y que además están muy cerca de España entonces de hecho una de las consecuencias que nos preocupa de esta guerra es cómo va a afectar esta guerra a África porque si realmente empiezan a producirse conflictos civiles y algunos ya se están produciendo como la guerra civil en Sudán pues para nosotros claro eso está más cerca que Rusia entonces es un problema otra de las consecuencias es que el conflicto está cambiando en los equilibrios militares en Europa cuando se fue Reino Unido de la Unión Europea quedaron dos potencias militares Alemania y Francia Francia es muy activa es una potencia nuclear quiere liderar el desarrollo de la política común de seguridad y defensa pero le falta sustancia es decir Francia es un quiero y no puedo y luego tienes Alemania Alemania es mucho más grande tiene una economía mucho más potente pero tiene un pasado muy duro y entonces Alemania es un puedo pero no quiero el problema es que ¿quién va a liderar la Unión Europea? el desarrollo de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea pues ahí tenemos el dilema la van a desarrollar Francia y Alemania tirando las dos una otra va a aceptar una que la otra lidere eso es uno de los problemas clave en la OTAN el que lidera está claro es Estados Unidos y ya está y puede parecer injusto pero para una organización de este tipo el que haya alguien tirando alguien con potencia suficiente tirando del carro es muy importante y ese es uno de los grandes problemas del desarrollo de una política común de seguridad y defensa que en Europa ese liderazgo no existe no existe de momento Francia tira a veces pero Alemania desconfía de Francia y al revés y a veces tiran las dos pero poquito entonces en esos liderazgos se juega un poco el futuro de la seguridad europea en todos los países están aumentando los presupuestos de defensa no es una buena noticia aunque yo vaya de uniforme los militares están contentos pues no porque en realidad es un fracaso en realidad ha sido un fracaso de nuestro sistema de seguridad y defensa pero están aumentando probablemente se van a alcanzar esos presupuestos del 2% y en algunos países se están superando Polonia está gastando el 4% de su PIB en defensa la fuerza militar se está trasladando al oeste de Europa Ucrania se está convirtiendo en una potencia militar no es miembro de la OTAN ni de la europea pero se está convirtiendo en una gran potencia militar los bálticos son pequeños pero están gastando muchísimo en defensa los nórdicos discretamente están creando unos sistemas de defensa muy potentes también entonces toda esa potencia militar que antes estaba en Francia España Italia se está trasladando Alemania Bálticos Polonia nórdicos para nosotros no es una buena noticia del todo porque si eso se traslada ahí significa que el principal escenario será el este de Europa y nosotros seguimos preocupados nosotros España o Italia también seguimos preocupados por el sur que pasa en el sur que tenemos un problema tremendo porque si en el este tenemos a Rusia en el sur tenemos un riesgo de caos y contra Rusia se puede luchar se puede negociar se puede colaborar pero contra el caos no se puede entonces no se olviden del sur es el mensaje que los españoles lanzamos pero sí que es cierto que el balance el equilibrio de la potencia militar se está desplazando hacia el este armas nucleares posibilidad de uso remota pero no inexistente en la Segenpol en la Secretaría General de Política y Defensa siempre decimos hace año y pico hubiéramos dicho armas nucleares en Europa imposible hoy en día decimos improbable entonces la posibilidad de que percibimos de que podría utilizarse un arma nuclear caso de que Rusia vea peligrar su integridad territorial caso de que tropas ucranianas lance una ofensiva hacia Belgorod o Kursk ahí Putin podría se le podría deslizar la mano hacia el botón y hay una gran incógnita que es Crimea es decir hombre si los ucranianos atacan San Petersburgo evidentemente Rusia va a utilizar más nucleares ahora bien si los ucranianos penetran en Crimea ¿qué pasa? no lo sabemos los americanos tampoco y tienen sus dudas sobre qué hacer si los ucranianos llegan hasta la frontera con Crimea posibilidades ya digo no muy grandes pero tampoco inexistentes y eso ya de por sí es preocupante el futuro Rusia tiene grandes recursos pero su economía está muy desequilibrada ha sufrido muchas bajas y están metidos en un cepo y cuando una gran potencia se mete en un cepo el resto de las grandes potencias se dedican a darle palos es así es duro pero en la geopolítica funciona así está en una situación muy comprometida Ucrania está devastada pero le estamos metiendo muchísimo dinero muchísimas armas muchísima ayuda Ucrania tiene más posibilidades de recuperarse que las que puede tener Rusia pero sí que es cierto que cuando la guerra acabe Rusia seguirá estando ahí y habrá que llegar a un acuerdo con ellos habrá que construir una arquitectura de seguridad que evite los fallos anteriores tendremos que mirar a ver que disuadimos y que a la vez tendemos la mano para negociar es decir que tenemos la fuerza suficiente para que no nos ataquen pero no tanta como para que nos vean como una amenaza en fin eso es una cuestión política que habrá que estudiar y ya me atrevo a hacer lo de la bola de cristal que comenté al principio finales posibles acuerdo de paz la paz la paz dependerá de cómo termine las operaciones en el campo de batalla seguramente a final de este año es decir si Ucrania consigue romper el frente ruso y llegar hasta el mar partir en dos la zona ocupada por Rusia probablemente se llegue a una negociación incluso los ucranianos empezarán a negociar porque meterse en Crimea son palabras mayores pero si los ucranianos no logran romper el frente también seguramente se dará una negociación pero en condiciones diferentes los rusos tendrán ventaja entonces los dos el problema es que los dos están esperando a ver cómo se desarrollan las operaciones Rusia espera resistir y Ucrania espera romper y estos meses de verano y de otoño porque esto se va a prolongar durante meses van a ser decisivos un acuerdo de paz podría haber una Rusia debilitada que quizás quizás se acerque a China esto sería algo a intentar evitar Alemania y Polonia se convierten en potencias militares junto con Ucrania que se inclina hacia el oeste ya tenemos ahí un bloque militar en el oeste en el este una clara derrota rusa peligroso por la posible descomposición de la federación sería una mala noticia llegada masiva de refugiados riesgos en el Cáucaso hacia central etc cronificación del conflicto algunos lo ven como lo más probable que la guerra no se termine que acabemos como en Corea con una línea de de marcación de alto el fuego y hay fuerzas enfrentadas quizás una misión de Naciones Unidas en medio pero que la cosa no se termine de acabar tampoco sería una buena noticia y probablemente la peor noticia sería la extensión del conflicto es decir que la guerra se acabe porque la guerra se ha mantenido contenida hasta ahora dentro de Ucrania pero ahí hay países muy inestables Bielorrusia Moldavia con el problema de Transnistria que está ocupado por vamos que es una república independiente contra la presencia de tropas rusas el Cáucaso si eso se extiende hay peligro de una guerra europea remoto de nuevo pero el peligro existe entonces esta sería la peor noticia que al final la guerra por una razón o por otra acaba extendiéndose fuera de Ucrania y bueno pues esta sería mi charla muchas gracias y encantado de contestar su historia muchas gracias coronel pues ahora cambiamos el escenario ahora hablan ustedes empezamos el debate buenos días me llamo Ignacio Fornaris muchísimas gracias por las ponencias y yo tendría dos preguntas para el coronel Calvo la primera es sobre la importancia del grupo Wagner ya que normalmente el presidente Putin suele tener pues una mano de hierro contra la gente que se opone a él en cambio ha hecho como un giro y ahora se ha puesto a negociar con ellos lo que me lleva a pensar que tienen más importancia de la que realmente le hemos dado y por otro lado sobre el tema de la cronificación del conflicto usted ha puesto de ejemplo a Corea pero me gustaría saber si también se podría dar una situación como la chipriota que bueno no es la ideal pero tampoco es tan mala gracias pues muchas gracias si se me oye si bueno pues muchas gracias respecto al grupo Wagner el poder de Putin se basa en el equilibrio de muchos actores diferentes ¿no? tiene las fuerzas armadas tiene los servicios de inteligencia tiene los oligarcas y tiene también el grupo Wagner ¿no? el grupo Wagner le ha sido muy útil a Putin porque le ha proporcionado combatientes sacrificables lo cual le evita tener que cargar el sacrificio de la guerra sobre las clases medias y sobre la población rusa normal no normal la población rusa ciudadano ordinario y hacer que el impacto de la guerra sea menor Wagner ha tenido miles probablemente decenas de miles de muertos entonces no me voy a decir es carne de cañón pero sí es carne de cañón entonces ha sido muy útil para la conducción de la guerra el problema es que cuando utilizas fuerzas privadas mercenarios como quieras llamarles y les das demasiado poder tarde o temprano siempre te dan problemas pero vamos esto vamos en la historia desde los genízaros hasta siempre ocurre algo que hace que si tienen demasiado poder utilicen ese poder ha sido un poco sorpresa porque bueno sí que estaba ese enfrentamiento entre Prigocín y el Ministerio de Defensa pero no se pensaba que iban a llegar pues a llegar prácticamente hasta Moscú derribar helicópteros tomar ciudades eso no se pensaba y eso indica que Prigocín ha llegado a alcanzar un poder mayor del que se le supone el hecho de que Putin según las últimas informaciones hablase personalmente con Prigocín pocos días después significa que Prigocín sigue siendo un hombre poderoso y probablemente no es más que la punta de un movimiento en Rusia lo que se llaman los silovikis los duros es decir gente que quiere llevar la guerra más allá entonces sí es importante Wagner lo que pasa es que no sabemos exactamente qué va a ocurrir con ellos no sabemos si ya han perdido el favor de Putin y van a ser disueltos o si van a continuar de alguna manera Putin los va a seguir utilizando por ejemplo en África que son muy importantes entonces hay muchas incógnitas ahí pero han adquirido mucho poder y como ocurre siempre ese poder al final se ha convertido en un problema respecto a la cronificación sí se podría llegar sobre todo en las zonas del Donbass y de lo que es Zaporizia hasta la frontera con Crimea se podría llegar a una línea de alto el fuego en la cual los ucranianos alcanzan una línea pero ahí a partir de ahí se declara un alto el fuego y se dice bueno pues algo parecido a lo que había en el Donbass antes donde había observadores de la OSCE había una zona desmilitarizada en la que no se podía desplegar artillería ni determinados tipos de armas había observadores pero la guerra seguía se seguían disparando de vez en cuando había incidentes se podría llegar a algo de eso es posible sería mala opción los conflictos congelados siempre acaban estallando otra vez o sea en mi opinión es una mala opción bien gracias Buenas Francisco Pérez historiador quería preguntar si ante un posible conflicto en Taiwán creéis que la Unión Europea se limitaría solo a las sanciones económicas o también se involucraría enviando armamento o ayudas similares como las que está haciendo en el ámbito militar en Ucrania el caso el caso de Taiwán es diferente vamos diferente en el caso de Taiwán hay muchas más probabilidades de que Estados Unidos se implicase directamente Estados Unidos no se ha implicado directamente en la defensa de Ucrania le ha proporcionado armas apoyo etcétera pero no hay tropas norteamericanas combatiendo en Ucrania en Taiwán es posible que sí es decir Taiwán China lo ve Estados Unidos como su potencial rival y todo lo que sea una China más potente más capaz de desafiar su liderazgo Estados Unidos lo consideraría una amenaza casi existencial y entonces el problema de Taiwán es que hay muchas más posibilidades de que Estados Unidos entrasen en la guerra y claro eso sería ya un enfrentamiento entre China y Estados Unidos sería una guerra entre las grandes potencias cosa que de momento se ha evitado en la de Ucrania entonces sí no sé qué haría Europa probablemente apoyaría a Estados Unidos pero la guerra en Taiwán probablemente sería una guerra corta sería un intento de invasión de la isla y una guerra aeronaval que probablemente duraría un par de semanas no sería una guerra de trincheras porque lo que hay es un estrecho en Taiwán entonces ahí el que hundiese más barcos del adversario sería el que ganase y seguramente se decidía en semanas pero sería devastadora y sus efectos serían mucho más peligrosos porque China y Estados Unidos son potencias nucleares y ahí sí que se puede jugar con armas nucleares es muy improbable que eso ocurra pero si ocurre sería probablemente una crisis más peligrosa que la de Ucrania Muy bien la profesora Ferrero quiere intervenir también por favor Sí, en relación con lo que se ha hablado de Wagner y de la potencial inestabilidad del sistema del sistema ruso yo no estoy de acuerdo con que haya inestabilidad del sistema de hecho la crisis de Prigosin demuestra la resiliencia del sistema ruso y de que el ataque no fue contra el sistema ni contra Vladimir Putin sino como decía el coronel contra los cargos del Ministerio de Defensa en esas luchas intestinas que hay dentro del Kremlin por ser la persona o las personas que susurran al oído del líder la línea política y en este caso la línea militar a seguir efectivamente está en esa pugna de los duros de los silovikis por un lado el cual estaría Prigosin y Kadirov y por otro lado la línea del Ministerio de Defensa la línea de Garasimov y de Soibu que es el ejército regular y lo que hemos visto en los meses anteriores es una pugna en el campo de batalla entre esas dos corrientes dentro del Kremlin pero tal y como se ha resuelto la crisis y de hecho hay analistas que plantean que incluso esto podría haber sido orquestado en colaboración entre Prigosin y Vladimir Putin y por eso sale ahora que efectivamente ha habido una reunión el día 29 entre los dos porque es una forma también de dar el marco perfecto para hacer una reorientación y una reforma de los mandos militares que van a estar desplazados en Ucrania y al tiempo que se mantiene digamos toda esa estructura logística militar de los Wagner fundamentalmente en África porque como se ha dicho antes también los Wagner la empresa Wagner se ha convertido en específicamente esencial para mantener las redes de influencia rusas fundamentalmente en África recordemos que es desde el entorno de Wagner desde donde se lanzan todas las fuentes de desinformación que por ejemplo estuvieron en las elecciones presidenciales norteamericanas del año 2016 que dieron la victoria a Donald Trump por tanto no solamente trabajan en temas de defensa de asesoramiento de líderes políticos africanos o de entrenamiento a fuerzas armadas africanas sino que también trabajan en labores de desinformación y de acceso a recursos en África una buena parte del oro que se ha extraído de Sudán ha ido a pagar a todos los mercenarios Wagner que estaban en Ucrania que efectivamente han sido utilizados como cabeza como carne para picar básicamente en el frente de Bakhmut en un momento de ofensiva rusa y que ahora no son tan necesarios porque los rusos están en un momento defensivo lo que sí que creo que es que es importante ser conscientes del momento de la guerra en el que estamos en el terreno porque hay gente que pensaba que la ofensiva ucraniana o la contraofensiva ucraniana iba a ser igual de eficaz que el verano pasado con la caída del frente de Kharkiv pero es que durante estos meses y esto el coronel lo sabe mucho mejor que yo se han dedicado a la doctrina rusa lo que hace es plantear la fortificación de las líneas de confrontación del frente de tal manera que tienes tres líneas de acceso ante las cuales la contraofensiva puede acabar con una pero necesita traspasar las otras y lo que plantean los analistas militares es que ahora mismo lo que se está haciendo por parte de los ucranianos labores de tanteo para ver dónde tienen las mayores debilidades de los rusos pero que es muy poco que es muy complicado que se atraviesen esas tres líneas y que efectivamente se corte esa línea esa lengua de tierra que va uniendo desde Saporilla hasta Melitopol hasta llegar a Mariupol al Mar de Azov creo que eso sería determinante para sentar a los rusos a negociar y mientras tanto yo vuelvo a insistir todos los dilemas que tenemos o que deberíamos de tener en relación por ejemplo con las decisiones militares que se están adoptando en el envío de esas municiones de racimo al frente porque por un lado y esto se ha planteado en el Pentágono y se ha planteado en el Congreso de los Estados Unidos y sin embargo en Europa no se plantean estos debates es que por un lado efectivamente pueden ser muy eficaces en el proceso de contraofensiva eso sería una ventaja la siguiente ventaja es que Occidente tampoco tiene municiones que está escaso de municiones y que lo que tiene ahora son esas reservas de munición de racimo que son las únicas que hay disponibles entonces yo creo que tenemos que ser tenemos que hacer unos análisis que sean un poco equilibrados en ese sentido cuando se habla de que Rusia está aislada eso no es verdad no es cierto que esté aislada no es cierto que esté sin tener transacciones comerciales que no al contrario hay otras 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 actores internacionales que operan de manera autónoma y que además trabajan también con Rusia ¿por qué? porque consideran que esta guerra no les concierne y esto es uno de los principales problemas que tienen las potencias occidentales que no precisamente por las herencias coloniales y poscoloniales no son capaces de acceder a los marcos y a convencer políticamente a esos países del sur global para que efectivamente apliquen todas esas sanciones ¿por qué? porque se acuerdan por ejemplo quienes fueron los únicos que no apoyaron el golpe de estado en Bolivia quienes apoyaron que con los CUP no fue ni Washington ni Bruselas fuimos por ejemplo poniendo ejemplos cercanos de lo que ha sucedido en países de América Latina o de África o por ejemplo en Mali de nuevo tenemos la presencia colonial francesa que ha sido lamentable en todo el territorio y que una vez que han conseguido echar a los franceses ese espacio ha sido ocupado por los Wagner hay que trabajar precisamente para intentar recomponer esas o componer o componer mejor dicho las líneas de confianza con los países africanos pero esto como lo vamos a hacer cuando estamos aplicando una serie de medidas en relación por ejemplo con las políticas migratorias que no casan digamos con ese intento de crear esas redes de confianza por tanto yo creo que esto es un poco más complicado que plantear que después de la guerra va a perder Rusia y va a ganar Ucrania porque ahí también tendríamos mucho de cargo gracias muy bien gracias profesora siguiente pregunta por favor hola buenas se me escucha vale soy José Juan Tibermans presidente de jóvenes europeos federalistas de Andalucía se ha hablado de la influencia de los individuos a la hora de modular o modificar el curso de la historia negativamente con respecto a Vladimir Putin pero me gustaría también realzar el hecho de que tenemos una presidenta de la comisión europea y como me gustaría preguntaros cómo determinante ha sido la respuesta europea que como se comentaba que nos hemos sacrificado y hemos tenido una respuesta bastante fuerte en consonancia con esos valores europeos cómo determinante ha sido esa acción de nuestra presidenta a la hora de responder contundentemente ante el conflicto ruso y darle por un lado su figura y por otro preguntaros que ella fue ministra de defensa en Alemania entonces ¿cómo creéis que eso ha influenciado en la respuesta de la Unión Europea? Muchas gracias Por alusiones casi Sí, sí gracias por la pregunta Bueno yo creo que no quiero caer tampoco en estereotipos tú has dicho ya de repente una respuesta contundente o sea aquí no es alguien por ser hombre o ser mujer respuestas contundentes o no entonces bueno creo que más allá de eso lo que aporta o lo que he intentado transmitiros sobre todo es la sensibilidad y sobre todo la ausencia un vacío que existía respecto a esa presencia de la mujer no he estado juzgando ni cómo lo hacen de hecho en Estonia y en Finlandia las dos primeras ministras han tenido un papel crucial están en una zona muy cerca del conflicto se han implicado han hecho declaraciones públicas han sido valientes pero no quiero caer en el discurso como te decía de unos otros sino subrayar y poner en valor lo que están haciendo y que ya te digo va más allá y que incluso países vecinos lo están haciendo entonces las respuestas son contundentes en cualquier caso cuando son necesarias son también valientes cuando estás en una zona de frontera y no más allá de eso ¿Algún comentario adicional? ¿Se da usted por satisfecho con la respuesta? Gracias Pues ahora vamos a pasar a unas preguntas que nos formulan a través de los que están conectados virtualmente y como van dirigidas a todos los ponentes y el tiempo lo estoy viendo yo les ruego que las respuestas sean suficientemente sintéticas Muy bien pues tenemos tres preguntas una que va dirigida a cada uno de los ponentes por un lado una pregunta para el coronel donde pregunta el Moreno Palomero si es factible que la Unión Europea consiga esa autonomía estratégica en el marco de la defensa y que supondría ello en el contexto de la guerra de Ucrania y de cara a una mayor presencia en la OTAN Luego por otro lado hay otra pregunta que va dirigida a Patricia González que dice cuál es no sé si se oye bien a ver perdón sí dice cuál es el impacto de un contexto social e internacional del periodismo preventivo y análisis internacional y la última que va dirigida para la profesora Ruth Herrero Turrión indica en este escenario en el que el multilateralismo está en crisis según mencionó qué claves daría a fin de preservar el multilateralismo en la Unión Europea y si sería contraproducente la adquisición de armas nucleares por parte de la Unión Europea muchas gracias con el ruego de la concreción bueno se podría conseguir esa autonomía estratégica sí es factible pero a largo plazo es decir no para la guerra de Ucrania porque es realmente difícil ya llevamos veintitantos años de política común de seguridad y defensa y tenemos unos instrumentos muy básicos y muchos puntos de vista diferentes entre los estados entonces es algo que yo siempre digo un ejército europeo probablemente yo no lo veré quizás ustedes lo verán son más jóvenes no es a la corto plazo ahora mismo lo que se está intentando es crear una base industrial más o menos común europea todos los programas de la Unión Europea van orientadas a financiar proyectos comunes en defensa de la Unión Europea y quizás sea lógico porque eso es lo primero que hay que crear esa capacidad de dar armas y municiones a un futuro ejército pero queda por crear las estructuras de mando y control los sistemas de inteligencia los cuarteles generales y luego al final la fuerza una fuerza europea entonces queda mucho por delante no es algo que se vaya a solucionar durante lo que dure la guerra de Ucrania sobre la pregunta del impacto del periodismo preventivo realmente es un campo que como decía tiene dos décadas y la dificultad está también en que medida lo están aplicando los medios para ver su eficacia o su eficiencia lo que sí tenemos son precedentes del periodismo de paz Johan Galtung que es el referente en la materia del periodismo de paz lleva mucho tiempo trabajando sobre el tema que falta ahora trasladarlo a esa práctica ¿qué resultados se conseguirían? yo creo que muy positivos porque esto ya no solamente el tema de la prevención y la transformación no se aplica solamente en el ámbito del periodismo sino que vemos también que incluso en los conflictos la prevención es fundamental entonces esa prevención que lo hay allí trasladarlo al periodismo tendría mucho peso no hay un estudio que yo le pueda indicar ahora mismo qué peso o relevancia en un aspecto concreto podríamos mejorar pero en la medida que estas rutinas se vayan incorporando es como el tema de la perspectiva de género que les hablaba que se van incorporando van calando en la sociedad y de hecho ya vemos a mí este tipo de noticias digamos también positivas hay una imagen positiva en uno de los telediarios nacionales terminan todos los días con una noticia positiva ¿por qué no? pues vamos a cambiar la mentalidad y vamos a acostumbrarnos que la paz debe ser noticia que las buenas noticias son noticias y que no hay que y que contribuir a lo que llaman a veces no el coro belicista de los medios cuando se unen a ese coro estamos restando presencia a la importancia de otros mensajes positivos de diplomacia de avances de cosas buenas que se hacen para progresar Gracias Profesora Ferrero Sí en relación con el tema del multilateralismo bueno a la Unión Europea le ha pasado algo que yo creo que se ha dado que de lo que se ha dado cuenta después de la de la pandemia fíjense que que ahora ya no hablamos de la pandemia sin embargo yo creo que ha sido algo determinante le ha pasado algo que es darse cuenta de su relevancia geopolítica en el mundo actual todo el eje geopolítico global se ha trasladado al eje Asia-Pacífico y la Unión Europea que seguía trabajando con esa hipótesis del multilateralismo el mundo basado en unas reglas liberales y su capacidad transformadora ha quedado ha quedado al descubierto fíjense que ahora mismo en el ámbito en el ámbito internacional la Unión Europea lo que intenta sobre todo es presionar en temas que tienen que ver por ejemplo con la transición verde con el cambio de modelo productivo etcétera etcétera o las temas de digitalización pero en temas de seguridad y defensa y acuerdos de este tipo tienen muy poquito muy poquito que decir básicamente porque si miran un mapa y el centro lo ponen en el eje Asia-Pacífico la Unión Europea queda en un rincón del mapa no está en la centralidad y por tanto está muy marginada de todos los procesos de toma de decisiones eso es algo que todavía los europeos tenemos que digerir porque hemos pasado de ser el centro del mundo a no serlo y luego en cuanto a la evolución del orden mundial yo creo que me arriesgo a decir que no va a ser un mundo anárquico porque necesitamos reglas y van a seguir existiendo las normas pero lo que sí me atrevo a decir es que probablemente sea un mundo más posoccidental más orientado hacia el este hacia Asia fundamentalmente y sobre todo muy probablemente el peso específico de los postulados liberales estén cayendo en su peso específico que es algo que yo creo que en lo cual tenemos que fijarnos tenemos una profunda crisis de las democracias liberales tenemos una profunda crisis existencial en el marco de la Unión Europea no solamente como consecuencia de la guerra en Ucrania sino también por esas crisis internas que vivimos dentro de las democracias liberales y que se han manifestado en lugares como Hungría pero también en Estados Unidos y lo vemos de manera recurrente en otras democracias que parecían asentadas en cuanto al tema de las armas nucleares es una cuestión que probablemente alguien que sea un especialista en temas de seguridad de defensa lo podrá responder mejor yo una de mis dudas en relación con los procesos de rearme que estamos viendo en estos días justamente esta mañana ha saltado la noticia de que Servicio Exterior de la Unión Europea estaba discutiendo un documento interno como consecuencia de la cumbre de viños en los cuales se preguntan a los Estados mismos cuáles van a ser los compromisos en materia de seguridad que se van a hacer en relación con Ucrania y eso incluiría un aumento de fondos que se incluirían para financiar casas de combate enviar instructores civiles a Ucrania etcétera cuando las condiciones lo permitan es decir eso supone efectivamente alcanzar ese 2% del gasto del PIB en materia militar y eso es algo que en el caso que en el caso directamente del Estado del Estado español pues vemos cómo se va cómo se va acelerando si se fijan en la prensa de hoy van a ver que ha habido ya un incremento que estamos en torno al 23% de gasto en materia de defensa en total del PIB del gasto estatal ahí obviamente no está todo el gasto de las comunidades autónomas pero que no deja de ser importante que al menos una última quinta parte del presupuesto vaya a temas a temas cuestiones militares y sobre todo querría decir que mi duda es para qué rearmarnos en términos convencionales cuando realmente la disuasión la tenemos presentes en términos en términos nucleares una de las razones esenciales por las que Rusia todavía continúa atacando y yo sé que soy provocativa nada por los Estados Unidos que es la gran potencia militar mundial es porque sencillamente tiene armas nucleares y eso es algo que hace que no se quiera un enfrentamiento directo con con la OTAN por parte de Rusia ni de Washington ceder digamos a las presiones planteadas por parte de los halcones europeos como son Polonia y los Bálticos en relación con la adhesión rápida a la OTAN de Ucrania para poder aplicar el artículo 5 en el caso de Ucrania se intenta evitar ese enfrentamiento directo por tanto no parece que en términos convencionales esté funcionando la disuasión o haya funcionado la disuasión y ya voy terminando y por tanto pues el tema nuclear tendremos que ver porque los franceses no tienen suficiente que es la única potencia nuclear que tenemos en el mismo nivel marco europeo no tienen capacidad para reaccionar pueden lanzar algunos ataques pero no tienen una capacidad reactiva como pudiera ser la que tienen los Estados Unidos y eso había mucho más mucho más dependientes Muy bien muchas gracias profesora tenemos una pregunta más y tenemos dos minutos así que sea usted concreta y ellos intentarán serlo también Voy a ser muy concreta porque me han hecho spoilers de las dos preguntas que tenía pero bueno la pregunta que tenía para la profesora Gonzalera ¿cómo puede el Snow Journalism abrirse paso en un mundo de la inmediatez que prima más los titulares el clickbait y la desinformación frente a un periodismo de calidad fundamentado e informado que contrarresta pues todos estos fenómenos que he mencionado y sobre todo que tampoco es algo que se conozca o que no se le dé la importancia que tiene sobre todo ya no solo los journalism sino también los think tanks y todos esos recursos de los que disponemos que son fundamentales en el escenario geopolítico actual que son también centros de pensamiento y de reflexión y que bueno que parece que o no se les difunde o no se les da el reconocimiento que merecen porque parece que prima más pues eso pues la inmediatez de dar titulares que no están para nada fundamentados y luego la otra pregunta iba tanto para el coronel como para la profesora Cerro Turrión que también me lo han hecho pero bueno era que hasta qué punto el desarrollo de una brújula estratégica de la Unión Europea era plausible ya que como ha señalado la profesora estamos la Unión Europea está sujeta al marco atlántico de la OTAN y el escenario ya no solo por el hecho de la guerra de Ucrania sino porque me parece que esta crisis última ha desarrollado como un escenario bastante oportunista para los Estados miembros pero se están primando intereses particulares de los Estados frente a lo que vendría siendo la brújula estratégica de la Unión Europea y ya no solo y parece que está centrándose en el futuro inmediato que viene siendo la guerra pero luego de cara al futuro y teniendo en cuenta que se está alternando la balanza de poderes ¿cómo podría realmente ser eso plausible o no? o si realmente se podrían tomar medidas a largo plazo Muy bien muchas gracias no ha cumplido usted eso de ser concreta y sintética como en buena medida contiene reflexiones validen no validen contesten o comenten lo que crean conveniente dos minutos más porque ya estamos en números rojos ¿vale? esto es una regalía que nos concede aquí la dirección yo voy a ser brevísima a ver diez segundos ¿cómo se combate o cómo se promueve el slow journalism? se promueve con alfabetización mediática con educación de hecho es tan importante esta alfabetización mediática ser crítico con los medios no consumir cualquier producto de forma rápida que ahora mismo se está incluyendo ya de forma transversal como asignatura desde los niños más pequeños y a partir de ahí podemos seguir hablando por favor yo a pesar que iba a hablar el coronel en relación con la con la brújula estratégica bueno yo creo que la Unión Europea tiene por delante una una tarea una tarea dura porque si se fijan es verdad que la respuesta a la agresión rusa de Ucrania ha sido unitaria ha sido unánime pero eso no significa que la Unión Europea esté más integrada porque todo el proceso de toma de decisiones en relación con el fondo para la paz o con la aplicación de sanciones se ha hecho dentro del marco intergubernamental y ahí en el momento de emergencia sí que se ha trabajado de manera conjunta pero no se ha traslucido o no se ha traspasado eso a los marcos supranacionales la cuestión es algo que yo creo que mencionó antes el coronel sí para avanzar efectivamente en el proceso de integración europea y construir verdaderamente una brújula estratégica lo suficientemente potente en materia de seguridad y defensa pero no solo yo creo que la propuesta de la presidencia española es bien interesante recordemos que lo hacen conjuntamente con los Países Bajos que es la de la autonomía estratégica abierta es decir que incluye otras cuestiones que no tienen que ver con la seguridad y la defensa necesariamente sino cuestiones que están vinculadas a la industria a la sanidad etcétera etcétera yo creo que por ahí tendríamos sería necesario abrir un proceso un proceso de reforma de reforma de los tratados en los cuales algunas de estas materias de defensa pasarán a los supranacionales pero eso no encaja muy bien pero sería materia para otro quizás otro seminario con las propuestas de ampliación de la Unión Europea tal y como está en el estadio actual porque un avance sustantivo en el proceso de ampliación con una integración rápida de fast track por ejemplo de Ucrania lo que haría sería una descompensación total y absoluta en los procesos de toma de decisiones dentro del marco europeo y esto impediría avanzar en los marcos de integración supranacional y yo creo que esta es una de las claves del dilema ante el que se encuentra la Unión Europea pero fíjense y quiero acabar con esto que hemos terminado no hablando de paz sino de cómo defendernos de las agresiones y de cómo seguir armándonos y esto yo creo que también tiene que darnos pie a la reflexión muy bien gracias profesora bueno aquí el único que no me hace caso es el reloj que ya no está en rojo ya está ardiendo con lo cual pues hemos consumido el tiempo veo que el tema suscita interés y yo creo que eso es es importante las dudas que ustedes tengan pues luego se las pueden ir comentando los ponentes discretamente y de esa manera pues intentamos respetar los tiempos muchas gracias profesores por su intervención y muchas gracias a ustedes aplausos aplausos Gracias.